Lo puedo ver y pienso que mi miedo es cierto Me empiezo a hundir y sin control, te grito al fin y sé, ya no encuentro agua que beber El dolor se acerca y ¿qué vamos a hacer? Esta ansiedad me va a matar, esta ansiedad Luego en ti quiero pensar que puedo dar vida Pero hay algo que falta en esto Miedo de tomar la vida Olvido que puede salvarme Vivir sin miedo a la angustia Vivir sin miedo a la locura No puedo alimentar mi ser, siento que todo se va a acabar Pero el tiempo puede desmentir cada cosa que puedo pensar Esta angustia que me impide estar, solo siento que me va a matar Si supieras como puedo amar, te vas y me olvido Me voy y no siento lo que tú quieres intentar mostrarme Yo solo puedo ver mi ansiedad Hasta cuando va a parar, acabar, me va a matar Trato de entender la vida Pero hay algo que me impide continuar en este absurdo Miedo de tomar la vida Olvido que puede salvarme Vivir sin miedo a la angustia Vivir sin miedo a la locura